en Mapachapa, Veracruz, en Mapachapa, Veracruz, se presentan grandes exponentes, para hacerlos reír con su show en vivo, Payaso Chochoforil Style, Payaso Chochoforil Style, con todo el sabor, David, y su fusión tropical, tropical, además, la elegancia y el sabor de los Belmars, los Belmars, los Belmars, los Belmars, papá, And誰 a hutus, man達, oh, la eleganche y el sabor de los Belmars, dicen Banana try, con una garrilla, el sabor de los Belmars, 35 mode, pero no sé si acuerda la garrilla, y si acabá de desactivar la garrilla de los Belmars, yoonto seré, y sí, me loco y me locoolda el sabor de los Isabel, papá, y mi amor, creo que lo menos la música de los Belmars, y si, ahí está, el sabor de la t 401, el sabor de la cara de los Belmars, youro, ¿teensa? El lugar será en la calle Independencia A un lado de la agencia municipal De Mapachapa, Veragruz Boletos en preventa, ciento treinta En taquilla, un poco más Compra tus boletos en Perichelas Y con el señor Francisco Mejor conocido como Juan Pozole En Mapachapa, Veragruz O al WhatsApp, 922 122 96 20 922 122 96 20 Niños no pagan entrada Ven, diviértete y apoya esta noble causa Habrá rifas, concursos Y mucho más ¡No faltes!